Hablar de Segóbriga es hacerlo de uno de los yacimientos romanos más importantes de todo nuestro país, que goza de un gran estado de conservación. La visita al parque nos da una idea de cómo podía ser la vida en una ciudad romana de la antigüedad. Se trata de uno de los conjuntos arqueológicos más importantes de Castilla-La Mancha. Es una ciudad romana y el visitante puede, a lo largo de dos horas, descubrir cómo era la vida pública y privada de los segobrigenses hace dos mil años y sumergirse en nuestro pasado romano. Cada sábado de este mes de julio, la habitual visita a estas ruinas se hace de un modo más especial. Una ruta nocturna sumerge al visitante en un trayecto donde la iluminación del atardecer y la noche hacen del recorrido una experiencia diferente. Para aquella persona que no conozca o que conozca Segóbriga de Día, es verdad que la combinación de restos arqueológicos con el paisaje y con la puesta de sol, pues digamos que es una manera exclusiva de visitar Segóbriga y tal vez un poco mágico. Grupos de hasta 50 personas realizan un recorrido guiado de dos horas y nos cuentan su experiencia. Está pareciendo muy interesante y creo que es una buena oportunidad para conocer un poco más a fondo la historia de esta zona. Encima, en este mes tan caluroso, pues fenomenal. Estamos disfrutando también del fresquito y es mucho más cómodo poder atender. Yo nunca había visto una ruta anocheciendo y la verdad es que le da otro aire distinto y bueno, aparte que hace menos calor y eso se ve muy bien, muy cómodo. La verdad, casi viniendo un poquito de tarde-noche, es un espacio de tiempo así diferente para una visita cultural, vamos a ver en verano, que también es importante. Es una idea perfectamente, de cómo era, cómo se vivía aquí. Sí, cómo estaba toda la vida, ¿no? Por aquel entonces, te imaginas, ¿no? El próximo sábado 30 de julio tendrá lugar la última de estas visitas nocturnas a Segóbriga, donde ver sus principales monumentos como el teatro, el anfiteatro o el foro se convierte en algo único.